Música Dios le guarde en este precioso día le agradecemos al señor por darnos la oportunidad de que usted nos esté escuchando y al mismo tiempo también nos esté viendo así que Dios le bendiga Dios le guarde espero que usted me preste unos cuantos minutos en este precioso día para que usted escuche la enseñanza bíblica que traemos acá en este canal Wester Paul le voy a invitar inmediatamente a que usted se suscribe al canal usted le toque a la campanita para que este video sea recomendado a otros usuarios así que sin más preámbulo el tema que traemos para el día de hoy es el secreto de los salmos mírelo aquí en pantalla secretos de los salmos a mucha persona, gloria al nombre del señor a veces hasta mucho antes de ser cristiano ha escuchado alguna vez hablar acerca de los salmos pero los salmos tienen secretos que usted no lo sabía hay cosas ocultas en los salmos gloria al nombre del señor que pueden servirle de acceso a bendiciones espirituales que usted tiene escondido dentro de su ser empezando por los salmos el libro de los salmos por si usted no lo sabía el libro de los salmos está dividido en cinco libros empieza el libro primero de los salmos libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto de los salmos si usted busca en sus páginas, gloria al nombre del señor tiene divisiones dice libro primero, libro segundo, libro tercero, libro tercero, libro cuarto y libro quinto de los salmos el libro de los salmos se compone de 150 capítulos al mismo tiempo tiene el capítulo más largo que también es el capítulo más largo de la biblia el salmo más largo es el salmos 119 gloria al nombre del señor que al mismo tiempo se compone de 22 estrofas hebreas cada estrofa empieza gloria al nombre del señor por uno de los alfabetos hebreos empieza por Aleph y termina en Taú Aleph tiene 8 versículos o sea, cada estrofa tiene 8 versículos al ser 22 8 por 22 son 176 por lo tanto el salmo 119 se compone de 176 versículos se le llama también a este salmo como un acróstico gloria al señor el salmo 117 es el salmo más pequeño compuesto exactamente de 2 versículos y hay que tomar en cuenta también de que el libro de los salmos no solamente fue escrito por David tenemos un ejemplo vivo de que el salmo de Azab los hijos de Coré Salomón escribió salmo y un sinnúmero de personajes que escribieron salmo que no fueron exactamente David hay que también tomar en cuenta de que en un solo capítulo pueden haber dos salmos si usted se pone a leer por ejemplo el salmo 37 o el salmo 27 se dará cuenta que la estrofa empieza hablando de una cosa y a mitad de los capítulos de los versículos la estrofa cambia amén gloria al nombre del señor hay que tomar en cuenta en la originalidad también que se escribieron los salmos por ejemplo el salmo 41 te hace un reflejo y te dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañal cuál era ese hombre ese hombre se está haciendo referencia aquí a Aitofel quien era su consejero el que de su pan comía el que comía de su mesa se levantó contra él pero que al mismo tiempo también aquí este salmo nos está dando una profecía acerca de la traición del hijo de perdición conocido como Judas Iscariote amén o sea los salmos se componen también de profecías mesiánicas o sea uno de los reyes que más profetizó acerca de Cristo se llama el rey David gloria al nombre del señor cuando usted se va David profetiza acerca del sacerdocio real de nuestro señor Jesucristo dice el salmo 110 verso 4 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedén también dice salmo 41 donde acabo de decir gloria al nombre del señor que aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañal cuando nos vamos al salmo capítulo 22 verso 1 dice Dios mío Dios mío porque me has desamparado hablando de lo que dice y hace referencia del Mateo capítulo 27 verso 46 le dice traducido es Dios mío Dios mío porque me has desamparado el mismo salmo capítulo 22 en uno de sus versículos menciona repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte ese mismo relato se encuentra en la pasión y en la crucifixión de nuestro señor Jesucristo amén dice también en el salmo 69 gloria al nombre del señor hablando acerca que le dieron y él por vinagre hablando de lo mismo que pasó nuestro señor Jesucristo también el mismo salmista está hablando de que ninguno de los huesos amén fueron rotos hablando de que a Cristo no le rompieron ninguno de los huesos de los huesos bendito es el señor cuando decía que no solamente David escribió el salmo los salmos voy a hacer una referencia y un punto de que hay personas que piensan de que David escribió el salmo 91 el salmo 91 fue escrito por Moisés desde el capítulo desde el capítulo 90 de los salmos creo que hasta el capítulo 100 creo que todos fueron escritos por Moisés si tú te fijas el salmo 96 es el salmo de Moisés pero el salmo 90 no dice el salmo de Moisés pero cuando en sus desarrollos de los salmos te das cuenta que se le puede atribuir a Moisés porque el único que puede hablar de plaga en la Biblia es Moisés porque dice ninguna plaga tocará tu morada o sea el único lugar donde las plagas no tocaban las moradas de los hebreos era en las en las plagas que Dios envió a Egipto así que espero de que esta cápsula acerca de los salmos gloria al nombre del Señor le haya edificado recuerde la Biblia hay que escudriñarla la Biblia contiene lo que se llaman referencias bíblicas o sea también existe lo que se llama el paralelo de los textos hay cosas gloria al nombre del Señor que usted no le va a encontrar la respuesta en el libro ni el versículo que usted está leyendo sino lo va a encontrar en otro libro eso se le llama el paralelo de los textos que para usted encontrar la respuesta de un versículo debería irse para otro libro por ejemplo cuando usted analiza gloria al nombre del Señor y dice la Biblia gloria a Jesús la Biblia dice claramente que el que no aborrece a padre o a madre no es digno de mí pero dice también honra a tu padre y a tu madre pero aquí estamos viendo dos puntos diferentes estamos viendo un punto de aborrecer pero estamos viendo un punto de preferencia está diciendo que el que prefiere más a su mamá que a Dios no es digno de Dios o sea usted tiene que preferir primeramente a Dios que le dio a su mamá que usted preferir a su mamá que viene de Dios gloria al nombre del Señor pero que pasa que la palabra odiar es la palabra miseo o la palabra aborrecer es la palabra miseo que significa odiar cuando la Biblia dice que el mundo os aborrecerá está diciendo que el mundo le tendrá odio no puede el mundo aborrecerlo a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas así que Dios le bendiga Dios le guarde en este precioso día por favor no se olvide suscríbase al canal y toque la campanita Dios le bendiga hasta la próxima abominando a vosotros